Convirtió a Apple en el negocio más rentable del mundo. Está preparando la edición del décimo aniversario del iPhone. Quiere llevar a Apple a iniciar nuevos modelos de negocios. Estoy hablando de Tim Cook, el nuevo CEO de Apple, que tan solo hace cinco años relevó a Steve Jobs, Apple sigue siendo una de las empresas más innovadoras de nuestro siglo. Jobs había conseguido ya lanzar a la compañía hasta lo más alto e innovar constantemente con los nuevos dispositivos, pero Tim Cook es el hombre detrás de la compañía con la capitalización de mercado más grande del mundo, más de 610 mil millones de dólares en diciembre de 2016. Y el negocio más rentable de Norteamérica va a ser Apple por mucho tiempo. De hecho, Apple aportó más de 9 mil millones de dólares de ingresos netos en su trimestre reciente, cifra que pocas empresas en la historia pueden presumir de tener. Cook es un jugador muy influyente en el ámbito de tecnología sin duda y en la parte que tiene que ver con diseño y publicación y entretenimiento. De hecho, él es el responsable del lanzamiento del iPhone 5 hasta el iPhone 7 y está preparando la gran sorpresa de edición para el décimo aniversario del iPhone que va a ser para mediados de este año. Tim Cook ha formado parte del lanzamiento, por ejemplo, del iWatch. Al mismo tiempo, también es responsable de ajustar el iPad a un tamaño más chico, el iPad mini, dispositivo que hoy día es la tablet más vendida del mundo. Cook también ha sido el responsable de Apple que sea una compañía más verde. Obtiene el 75% de su energía de recursos renovables. Apple ya no ofrece solo un pequeño catálogo de productos, sino que ha ampliado sus líneas. Hay tres tamaños de iPhone, tres tamaños de iPad, tres chasis diferentes de portátiles con diferentes pulgadas. El Apple Watch no solamente llegó en dos tamaños desde el primer momento, sino que también cuenta con tres líneas de producto y una multitud de correas. Apple ya no cree solamente que una talla sirva para todos, como el viejo adagio de Ford, sino que se ha adaptado al cliente. Atrás quedaron los tiempos de los dogmas y proporciones cerradas. Es imposible entender el futuro de Apple y el desafío que tiene Cook sin reconocer la experiencia que Apple tiene para vender y no solamente es una colección de dispositivos, sin una red de hardware y software y servicios que están a la vez conectadas junto con apps y servicios que producen otras compañías. Para alcanzar su meta de servir a clientes durante todo el día, Apple debe hacer algo más que asegurar que sus propios productos funcionen de modo brillante. También debe tratar de hacer que operen sin fallas con otras redes. Debe ser un actor notorio confiable en un ecosistema que no solamente le pertenece a él. Los servicios de suscripción, por ejemplo, como Apple Music y el almacenamiento de OutCloud están comenzando a aportar cantidades significativas de dinero. Los ingresos por servicios representan ya el 12% de las ventas totales de Apple comparado con el 9% del año anterior. De hecho, los ingresos por servicios de Apple ya superan los ingresos totales de Facebook. Y Cook sabe que la compañía apenas está comenzando con esto. Las ventas de iPhone pueden haberse caído un trimestre, pero el producto está lejos de estar muerto. Su capacidad de interactuar con otros productos tiene una ventaja estratégica que ningún otro producto lo tiene. Los rumores de acciones recientes indican que Apple está mirando nuevos negocios. El de los medios, por ejemplo, de entretenimiento es un mercado global de aproximadamente 550 millones de dólares y Apple ya puso las manos a la obra. En fechas recientes, Apple anunció la serie Carpool Karaoke, que es el popular segmento, por ejemplo, de James Corden, donde va a tener una temporada con 16 episodios en iMusic, además de anunciar Planet of Apps, que es un nuevo programa televisivo que cuenta con la participación, por ejemplo, de Will I Am, Jessica Alba, Winning Patrol y Gary Balberchuk. Apple también tiene en la mira el negocio de autos, en el cual sabe que tiene ahí un valor, esto, como de unos 3.5 miles de millones o billones de dólares, y el de salud con 9 billones. Tim Cook ha sido muy franco con una variedad de temas sociales, incluyendo la necesidad de proteger los datos de los usuarios y la privacidad, como lo demuestra su negativa vocal, de desbloquear un iPhone usado por unos pistoleros en San Bernardino. Cook se enfrentó a la Casa Blanca y dijo que no iba a permitir que se desbloqueara el teléfono, porque si lo hacía, pues se abría la caja de Pandora y al rato el FBI le iba a estar pidiendo estar abriendo los iPhones de todos los usuarios que fuesen sospechosos. Apple, de hecho, se niega a desarrollar una puerta trasera en sus dispositivos que cuenta con un sistema descifrado que termina borrando por completo el contenido del teléfono si se intenta acceder a la fuerza bruta al cabo de 10 intentos fallidos. La privacidad de la información se ha vuelto crucial para nuestro mundo, y Cook sabe que los consumidores vemos a Apple como una empresa preocupada por esto. El éxito de Apple para los siguientes años no va a estar exclusivamente en el iPhone, sino en un nuevo ecosistema que va a envolver sus millones de seguidores con automóviles, aplicaciones de entretenimiento. Jobs estuvo al frente durante 14 años, tiempo más que suficiente para construir un legado de productos muy importante. Cook apenas lleva 5 años dirigiendo a Apple y ahora le quedan otros 9 años más para que podamos compararlo en el legado que tienen ambos. A final de cuentas, Tim Cook es una persona mucho, muy importante. Él está abierto con la parte que tiene que ver con la diversidad. Se declaró abiertamente homosexual el año pasado y no tiene que ver en lo absoluto con su capacidad. Es una persona que sigue inspirando confianza. Sus colaboradores trabajan demasiado cerca de él y saben que él toma las decisiones correctas. Y por otro lado, los productos de Apple, la verdad, siguen siendo de lo mejor que hay en el mercado. Para este u otro tipo de cápsulas, contáctate con tu servidor a través de Twitter en arroba ThompsonFair o en www.fernandothompson.com o nos vemos en la página profesional de Facebook en CyberThompson. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!